Arriba 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 El primo bastardo de Superman La flor y la nata de la mediocridad El hazme reír que hace llorar Me atracan los niños de la vecindad El hijo que nadie querría tener Me pierdo en el super, me huelen los pies No hay más que mirarme para comprender Que soy el antihéroe No me trate de usted Siento que mi aliento Ya no te excita No tengo talento Soy el perdedor El eterno actor secundario Es mejor que no hagas ningún comentario ¡Vamos! 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 Arriba Arriba las manos, abajo los pies Soy el antihéroe No me trate usted Arriba las manos, abajo los pies Soy el antihéroe Nada se me da bien Tengo problemas que resolver Me caigo en los charcos No puedo beber Soy solo una sombra Soy la sombra de lo que tú crees La gente se ríe Cuando hablo en inglés No tengo carisma Ni página web Soy el antihéroe No me trate de usted 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 ¡Gracias por ver! Me acuesto temprano, me acuesto al amanecer Perdón por el ruido del tiroteo de ayer Me gustan los pecados capitales Me gusta lo que a ti te gusta más Son mis defectos personales Lo que mejor me sale, mi amor Son mis defectos personales ¡Oh, qué bien me saben! Pasado imperfecto Pasado de todo Pasado mañana Seguramente me voy Ignoro los problemas nacionales No sé si soy un tipo muy banal ¡Ay, ay, ay! Son mis defectos personales Sí, señor Lo que mejor me sale, mi amor Son mis defectos personales ¡Oh, qué bien me saben! Son mis defectos personales Lo que mejor me sale, mi amor Son mis defectos personales Me gustan los pecados capitales ¡Oh, qué bien me dicen! Oh, qué bien me dicen! Me gusta lo que a ti te gusta más Más, 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 más Son mis defectos personales Sí, señor Lo que mejor me sale, mi amor Son mis defectos personales ¡Oh, qué bien me saben! Son mis defectos personales Sí, señor Lo que mejor me sale, mi amor Son mis defectos personales ¡Oh, qué bien me saben! ¡Oh, qué bien me dicen! Son mis defectos personales ¡Oh, qué bien me dicen! Son mis defectos personales Lo que mejor me sale, mi amor Son mis defectos personales Un defecto personales Lo que mejor me sale, mi amor ¡Suscríbete! Aunque no te vea yo te siento, yo te siento, yo te quiero Aunque no te vea yo te siento, yo te siento, yo te quiero Déjame mirar a través de ti Déjame entender por qué me tocó a mí Y ahora no puedo ni contemplarte Y ahora no puedo ni contemplarte Déjame olvidar a través de ti Lo que me rodea, lo que hay después de ti Una acaricia tuya, una canción Y me soy yo, sueño Tu voz, tu vida te me atrapa De esta oscuridad que me invade No me dejes solo en la oscuridad No me dejes solo, niña, ¿dónde vas? Yo te veo, yo te siento Yo te siento Yo te quiero Gracias por tu viento yo te llevo dentro Yo te veo, yo te siento Yo te siento Yo te quiero Gracias por tu viento yo te llevo dentro Déjame mirar a través de ti Los amaneceres y el atardecer Que tú me expliques el color que tienes Y tu olor hasta ti me lleve Déjame mirar a través de ti Lo inmenso del mar y tu huerta casa Una acaricia tuya, tu sodio Pa' que me alumbrara el corazón Que sin ti el tiempo pasa Y contigo yo era mi marca Junto a ti yo soy feliz Todo va bien si te tengo aquí Yo te veo, yo te siento Yo te quiero Yo te siento Yo te quiero Yo te veo Yo te siento Yo te siento Yo te quiero Yo te quiero Porque mis manos y tus labios Me las metiste en mí Yo te quiero Porque mis manos y tus labios Hablan de nosotros Yo te quiero Vámonos Porque mis manos van de ti Porque tus manos van de ti Porque tus manos van de ti Porque tus labios van de ti Tú eres mía, tú eres mía, tú eres mía, tú eres mía, yo te quiero vivir Porque mi mano habla de ti, porque mi mano habla de ti, porque mi mano habla de ti Porque tú no me hablas de ti Yo te veo, yo te siento, gracias por tu aliento yo te llevo dentro Yo te quiero Yo te veo, yo te siento, gracias por tu aliento yo te llevo dentro Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Era demasiado pequeño y me acuerdo, no consigo recordar otras cosas, otros momentos, otras personas Pero a él perfectamente recuerdo No debió pasar, no se lo merecía Joven promesa truncada de la noche ardía Si me está oyendo desde arriba, estará orgulloso de mí Pues tú siempre en mí creías Venías a mi casa y me lo decías ¿Quién te lo diría? ¿Quién te lo diría? De la noche al día, perder tu día Diego, ¿quién lo diría? En solo unos pocos segundos Un golpe rotundo, yo siento que me hundo Y no lo ves En solo unos pocos segundos Se acaba el mundo, respeta la carretera Vive En solo unos pocos segundos Un golpe rotundo, yo siento que me hundo Y no lo ves En solo unos pocos segundos Se acaba el mundo, respeta la carretera Vive Estoy convencido que te eligieron Porque hacía falta pa' remontar un partido En el equipo de boli del cielo Pues eras el mejor, te lo prometo Que ironía, y sigue el juego Convencido que el tiempo que estuviste en coma Fue porque después de ganar ese partido Quisieron que fueras titulares más Quisieron ficharte y quedarse contigo Que ironía, y sigue el juego ¿Quién te lo diría? De la noche al día, perder tu día ¿Quién te lo diría? ¿Quién te lo diría? De la noche al día, perder tu día Diego ¿Quién lo diría? ¿Quién te lo diría? De la noche al día, perder tu día ¿Quién lo diría? ¿Quién te lo diría? De la noche al día, perder tu día Diego ¿Quién lo diría? En solo unos pocos segundos Un golpe rotundo Yo siento que me hundo Y no lo ves En solo unos pocos segundos Se acaba el mundo Respeta la carretera Vive En solo unos pocos segundos, un golpe rotundo, yo siento que me hundo y no lo ves En solo unos pocos segundos, se acaba el mundo, respeta la carretera, vive ¿Quién te lo diría de la no serrida, perder tu vida? ¿Quién te lo diría? ¿Quién te lo diría de la no serrida, perder tu vida? Que ironía, y sigue el juego, por favor que os sirva de algo a Diego Se lo llevo la carretera, respétala, contrólate y no pases de ella Fue mi vecino, yo aún pequeño, y no pude decirle que lo admiraba Aún seguirá ganando partidos en el equipo de bola y del cielo Sin duda será tu un arrebato, orgulloso estoy de ti y yo, Diego Lobato ¿Quién te lo diría de la no serrida? Sin duda será tu otro Seadı a la función de la ruta, nunca debajo directo A iglesia es un almohado. ¡A Nitrucer! Y en la noche El perro de la luna ¡Suscríbete al canal! 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 Programas, noticias, hipocresía barata Foros, matar toros, una sociedad extraña Como ejemplo América, Alemania y sobre todo España La caja tonta nos lava el cerebro, ¿entiendes? Con todos esos programas cotillas veo que cualquier cosa vende Abusas del consumismo Y eso es un problema y menos cobertura En el país de la que nos ofrece amena ¿Navegas a 20 veganos? No, aquí se nos estafa Boda manda entre la juventud, bienvenidos a España El Papa se apoya en miles de creyentes Decidme, ¿cómo es posible hablar en nombre de algo inexistente? ¿Qué es esa del tripartito? Dame jodas, aquí todos pa' Madrid Aún estoy esperando el ave en Barcelona Riberia y Renfer son una porquería Verías en las vías, pierden tu tiempo Que es lo más valioso en la vida U solo quiere poder, por él cayeron las gemelas No saben dónde está Bin Laden Y esperan que me lo quiera Aunque eso es fácil, se entierra un inocente y tan feliz En América la silla eléctrica es justicia y business Después del 11SYM Pa' la tercera mundial A ver si petan ya al planeta con otra nuclear Es la pura verdad que en la Simpsons no hay drama Se han solo la viva imagen de una familia americana Y me vas a decir lo que es real a mí a estas alturas En esta vida no hay nada más real que pagar tus facturas Hipotecate la vida, si podrás comprarte un piso No te preocupes, no tendrán que acabar pagando tus hijos Vota al PP por supuesto, puta facha derechista Pregúntate el porqué de una sociedad tan machista Da el ejército y muere por tu patria con orgullo Por España haces de todo y ella por ti no da un duro Se crean enfermedades para luego vender curas ¿Acaso sabes que introducen en tu cuerpo cuando te vacunan? Paga tus facturas, tus impuestos No tendrá su sueldo el rey para que viva de los nuestros Gobierno, moda, fama, falsedad son quienes mandan Programas, noticias, hipocresía barata Foros, matar toros, una sociedad extraña Como ejemplo América, Alemania y sobre todo España Gobierno, moda, fama, falsedad son quienes mandan Programas, noticias, hipocresía barata Foros, matar toros, una sociedad extraña Como ejemplo América, Alemania y sobre todo España ¿Por qué no te callas? Porque me da igual Lo que piense mi alrededor No saben lo que siento Sin ti Sin ti Mi silencio, soledad, mis lágrimas ahogan el mar Tú eres el lugar en el que quiero estar Sé que es difícil de explicar Así que mejor siéntelo Piérdete conmigo en un lugar que jamás existió Y pasan los días Aunque quiero que sean contigo Siguiendo este camino Me llevo hasta ti el destino No paro de pensar en ti desde una habitación Se pelean por ti mi alma, mi cuerpo y mi corazón Las agujas del reloj avanzan lentas Sin ti mi mundo muere En un sueño de papel sin fin Sentir como se detiene el tiempo ahora Y si recuerdo tu mirada Es porque hablaba sola Mi alma se consume escribiendo en un caja más Relleno páginas vacías con lágrimas y un quizás más Más bien un ojalá sea cierto Que te tengo cerca Vivir contigo en un cuento del que nadie se dé cuenta Sueña despierta Que yo viviré contigo en sueños Vámonos lejos, perdámonos entre nuestros besos No quiero que te vayas Susúrrame al oído Algo parecido Siempre estaremos unidos Tuyos son mis secretos Tuyas son mis palabras Mío es el castigo de alejarte más Tú eres mi principio que nunca tendrá final Soy delicado como una rosa y tan frágil como un cristal Y es que sin ti siento que no tengo ganas de nada Cierro los ojos para ver esta realidad alejada Como la distancia que nos separa en el tiempo Lo siento si sufrí sin ti en este amargo silencio Y no hay día que no piense en ti Gracias por tus doce cosas Gracias por una historia de dos tan maravillosa Me da igual lo que penséis Gracias por aquel día 26 Y me da igual lo que piense de mí Todo a mi alrededor Todo se quedó corto al intentar expresarte mi amor Y la verdad Es que yo ya no sé ni quiero estar sin ti Tú me enseñaste a amar a saber lo que es ser feliz Y me da igual lo que piense de mí Todo a mi alrededor Todo se quedó corto al intentar expresarte mi amor Y la verdad es que yo ya no sé ni quiero estar sin ti Tú me enseñaste a amar a saber lo que es ser feliz Me está gritando Ya sé que no se entera El corazón escucha tu cabeza Pero a dónde estás Me estás escuchando Y hay de tu orgullo que habíamos quedado La noche empieza y con ella mi camino Te busco a solas con mi mejor vestido Pero a dónde estás ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Y los ojos que un día me miraron Busco tu boca, tus manos, tus abrazos Pero tú no sientes nada Y te disfrazas de cordialidad Ni una sola palabra Ni gestos ni miradas Apasionadas Ni rastro de los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche Y todos los días Suyosan estos ojos En los que ahora te ves Como un juguete que choca contra un muro Salgo a encontrarte y me pierdo En cuanto busco una oportunidad Un milagro, un hechizo Volverme guapa Y tú guapo conmigo Frente a los ojos Que un día me miraron Pongo mi espalda Y algunos cuantos pasos Y me apunto otra derrota Mientras mi boca Dice nunca más Ni una sola palabra Ni gestos ni miradas Apasionadas Ni rastro de los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche Y todos los días Suyosan estos ojos En los que ahora te ves No puede ser No soy yo Me pesa tanto el corazón Por no ser de hielo Cuando el cielo Me pide paciencia Ni una sola palabra Ni gestos ni miradas Apasionadas Ni rastro de los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche Y todos los días Suyosan estos ojos En los que ahora te ves Ni una de las sonrisas Y a las sonrisas ¿Qué me voy a quedar De esto? 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 ¿Qué me voy a quitar de esto? ¿Qué me voy a quitar de esto hoy? Tú diciéndome algo que yo no estoy escuchando muy bien Nunca lo hubiera pensado cuando detení a un lado Lo que me desesperaba es lo que me hace falta hoy Tú diciéndome algo que yo no estoy escuchando muy bien Puede que esto llegue tarde y ya no te sirva de nada Yo me voy pero me quedo en una parte de tu corazón Tú tirado en la cama y yo cansada de estar siempre así ¿Qué me voy a quitar de esto? ¿Qué me voy a quitar de esto hoy? Tú diciéndome algo que yo no estoy escuchando muy bien Escuchando muy bien Tú tirado en la cama y yo cansada de estar siempre así Me voy a quitar de esto hoy ¿Qué me voy a quitar de esto? 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 Hola ¿Cómo estás? Ya pues mañana me voy a ir por fin Para relajarme un rato unos días ¿Qué me voy a quitar de esto? ¿Qué me voy a quitar de esto? ¡Suscríbete al canal! 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 Te fuiste a Moscú Me dejaste sin menú Soplándole a la sopa fría Como un esquimal Al que le ha sentado mal La sopa fría Te fuiste a Moscú, me dejaste sin menú Soplándole a la sopa fría Como un esquimal al que le ha sentado mal La sopa fría Soplándole a la sopa fría Soplándole a la sopa fría Soplándole a la sopa fría La conocí en un bar de Madrid Donde bebes champán y te sabe a Coca-Cola Coca, Coca-Cola Se me acercó y me invitó a bailar Y con la voz muy grave dijo Me llamo Lola Lolo, 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 lola Lolo, lolo, lola